sus directivos, pero no crea que a eventos del partido, sino a destinos turísticos con toda la familia y cómodamente. Ellos sí que saben gozar de los impuestos de todos los mexicanos. Bueno, ya tenemos en la línea al maestro en Derecho, licenciado Carlos Fernando Angulo Parra, él es diputado federal por el estado de Chihuahua y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, ahí en la Cámara de Diputados Federal. Señor diputado, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Eduardo, es un placer poder compartir información valiosa con tu público. Y te agradezco en realidad porque el día de hoy ya aprobaron ustedes en la Cámara de Diputados, en lo general y en lo particular, esta ley de transparencia. ¿Nos podrías platicar a quiénes obliga esta ley y cuáles son los beneficios que vamos a obtener los ciudadanos con esta aprobación? Sí, con todo gusto. Obliga a los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, distrito federal. Además, obliga a los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y obliga además a todos los fideicomisos, obliga además a toda persona física y moral, pública y privada que reciba recursos públicos, incluyendo partidos políticos, sindicatos, etc. O sea que ahora sí, sí van a aplicársela a todas y a todos, ¿no? Aquellas personas que reciben dineros públicos, por ese simple hecho, están obligados a rendir cuentas. Exactamente, a ser transparentes en el manejo de la información y a rendir cuentas, obviamente como consecuencia de la transparencia. Claro, yo comentaba hace un momento, y poniendo como ejemplo al Partido Verde, de cómo tienen aviones propiedad del partido y cómo los manejan, cómo los utilizan. Inclusive los hangares los que tienen aquí en el Aeropuerto Internacional de Toluca. En esta situación, ya con esta ley aprobada, ¿qué tenemos que esperar los ciudadanos? ¿Que se vaya a los estados de la República o que sea publicada simplemente para que entre en vigor? Bueno, la buena noticia es que esta ley de transparencia ya es una ley secundaria. La reforma constitucional ya fue aprobada, ya está en vigor, y esta ley se va a publicación después de que la firme y haga el proceso de publicación por parte del Presidente de la República. Sí, para que quede promulgada y entre como ley vigente. Ahora, diputado Fernando Angulo Parra, Con esta ley, los ciudadanos me imagino que podremos pedirle a cualquier ente, o sea, a cualquier persona moral o física que haga uso de recursos públicos, le vamos a poder pedir que nos dé la información. Y si no nos quieren dar la información, ¿qué hacemos? Entonces, hay un procedimiento de sanción para los efectos de que el que no quiso dar la información se le sancione, y en segundo lugar, que se le obligue a darla. Ya quedó consignado en esta nueva ley, porque antes... Así es. Ahora, quiero mencionar lo siguiente que es bien importante. Esta ley yo la he llamado, que es una ley de segunda generación, falta todavía que subamos a la tercera generación y no explicar el gobierno abierto. ¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto es el que todo acto administrativo, todo acto de gobierno, vaya como gemelito, acompañado de la apertura total de la información. Ese es el gobierno abierto. Nosotros tenemos esta segunda generación, porque tenemos un gobierno abierto, pero agotado a una lista expresa de cosas que se tienen que publicar automáticamente. Es muy amplia la lista. O sea que con esta ley, señor diputado, perdón, con esta ley como la están promulgando, los particulares podrán pedir la información y los entes están obligados a darla. Con la de tercera generación lo que pretenden ustedes es que el gobierno o los entes por sí mismos estén obligados a darle información aunque no se la soliciten. Exacto. O sea que estos actos, por su propia naturaleza, deben de publicarse. Y ahorita hay alrededor de 50 más o menos en ese estatus, ¿ok? Que es bastante avance. Ahora, el avance total que sería ya la tercera generación es que todo fuera público sin excepción, sin excepción, y las excepciones estuvieran perfectamente bien delimitadas y acotadas. Ahorita hay una lista como de alrededor de 50 cosas que son públicas sin excepción, ¿ok? Y bien, cuando uno quiera conocer algo que no está en esos 50 casos, por así decirlo, entonces uno tiene que pedirlo y entonces ya la autoridad se lo concede o no se lo concede. Claro. Si no se lo concede necesita ser derivada de 13 excepciones expresas que hay en la ley. Ajá. 13 excepciones. Yo presenté en particular y mi grupo parlamentario en mi apoyo del Partido Acción Nacional tres reservas. Las dos primeras reservas tienen que ver con esas excepciones. Sí. De que hay una parte que se pudiera interpretar que se llama el interés público, que el interés público puede ser todo o nada. Y aduciendo el interés público pudiera una autoridad negarse a publicarlo, ¿ok? Primero, no debe estar en la lista. Segundo, si no está en la lista y se pide, se pudiera decir, bueno, pues por el interés público no te lo publico. Pero hay un artículo del 113 que señala expresamente cuáles son las razones por las cuales se puede ligar. Y yo lo que quiero es ligar interés público con esas razones exclusivamente conforme lo manda la Constitución. Y además de alguna manera que nos digan exactamente la definición de interés público, ¿no? Porque vemos en el gobierno del Instituto Federal... El artículo 113 trae una lista cotada. Y yo lo que quiero es ligar interés público es esa lista cotada. No más, no menos. Claro. Y que quede bien definido porque muchas veces de manera ambigua nos dicen es que es de interés público y puede causarle daño a la población de manera general y ya no podemos darle información. Vemos en el gobierno del Instituto Federal... Ya vamos a presentar una iniciativa para corregir ese problema. Ojalá que se haga porque vuelvo al punto que le iba a tocar. En el gobierno del Instituto Federal hay muchas reservas. Hay información que reservaron 10, 20 años, 25 años o en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Esas partidas para los gastos personales o los gastos privados del presidente y su familia, pues están ahí reservados también. ¿Vamos a poder tener acceso los ciudadanos a escrudiñar todo ese tipo de información? Así es, sí se va a poder hacer. Ahorita no hay toallas ni colchones para que haya toallas y colchones. Sí, porque en ese tiempo eran toallas y colchones cuando Fox, pero ahora son aviones y casas blancas, ¿no? Así es. Señor diputado, platícanos un poco de la trascendencia que tiene esta publicación, de la entrada en vigor de esta nueva ley. Mira, es muy grande si la casamos con la anticorrupción. Sí. Anticorrupción va un paso atrás. Anticorrupción está en el Senado todavía pendiente de aprobarse la reforma constitucional que establecerá un sistema que persiga la corrupción a nivel nacional. Sí, dábamos la información de que ya... Tres niveles de gobierno, tres poderes de la Unión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Pero está a nivel constitucional. Si tenemos una transparencia muy grande como la que nos otorga esta ley, vamos a poder combatir mucho más fácil la corrupción. La transparencia es la principal disuación hacia la corrupción, para que no haya corrupción, porque si la hay, pues se va a ver. Claro, para poder eliminar. Y si se ve, pues se va a castigar muy fácilmente, ¿no? Ajá. Porque al final de cuentas es un flagelo que no ha permitido que despegue la economía, pues no solo a nivel nacional, sino de los particulares, de los simples mortales mexicanos, de manera adecuada, porque ahí tenemos fugas pavorosas y modos deshonestos de funcionarios deshonestos de vivir. Señor diputado, Carlos Fernando Angulo Parra, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Para concluir, tres palabras, rápido. El problema que tiene este país es la falta de Estado de Derecho. El primero que incumple con la ley es el gobierno, y tenemos que dar elementos para que el gobierno cumpla con la ley. Estas reformas son las reformas estructurales de las reformas estructurales. Transparencia y anticorrupción. Sí, y coincido contigo, y creo que tienes toda la razón. Por principio de cuentas vemos que habla en una oficina de gobierno, dígase de cualquier nivel, de gobierno federal, estatal o municipal, y ni siquiera cumple con tener un espacio para estacionar vehículos, ¿no? Por ahí habría que empezar. Te agradezco muchísimo, señor diputado, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañes y podamos ahondar sobre estos temas. Será un placer, gracias. Muchísimas gracias. Es el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación a la aprobación de esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Ahora sí los partidos políticos van a tener que rendirnos cuentas a los ciudadanos. Eso es la parte importante de esta ley, que va ligada precisamente con la ley anticorrupción que se está aprobando en estos momentos en la Cámara de Senadores, y que para el día martes va a llevarse la segunda discusión para lograr ya mandarla a los estados de la República con 16 estados que se adhieran y la aprueben. Esto ya es constitucional. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando el punto.